Como se puede observar en el gráfico de los títulos de Bankia, hay que reconocer que el aspecto técnico de este es interesante por cuanto además de presentar una impecable directriz alcista desde mínimos anuales, el precio se ha apoyado recientemente en la media de 200 sesiones para salir con renovada fortaleza al alza. Es más, la última corrección ha encontrado frenos justo en el soporte que le confiere el último hueco alcista, el de los 0,81 o 40 euros. Lo ha rellenado, que no ha cerrado, y desde ahí hacia arriba. Llegados a este punto se puede decir que el precio ya no presenta resistencias importantes hasta los 1,10 euros, el hueco bajista de la sesión del 21 de diciembre del año pasado.